Entre dificultades y aprendizajes se desarrollan en Sonson las clases virtuales, según lo manifestado por los personeros de las diferentes instituciones educativas del municipio. El hecho de que estudiantes y maestros no estuvieran preparados para el reto de las clases virtuales ha llevado a que las dos primeras semanas se den aprendizajes y mejoras de las condiciones pedagógicas de docentes y estudiantes. Realmente estas medidas sí nos están desfavoreciendo muchísimo, tanto a docentes como a estudiantes, ya que se nos ha incrementado muchísimo el trabajo. A los docentes porque tienen que cranearse un cronograma de actividades que deben estar presentando por semanas. Y a los estudiantes porque debemos estar respondiendo como tal por este durante semanas, en el caso de la Rosa María. Cabe aclarar y es de resaltar que no toda la comunidad estudiantil cuenta con los suficientes recursos tecnológicos para realizar las actividades que nos están mandando. Bueno, algunas de las inconformidades que están presentando tanto padres de familia y estudiantes, como ya lo había dicho, es que el exceso de trabajo, pues para nadie es un secreto que nos estamos viendo, que nos estamos enfrentando a un horario muy distinto al que estábamos llevando anteriormente. No todos los profesores se han estado preocupando y han hecho bases o diferentes actividades para explicarnos los trabajos que nos están mandando. Simplemente muchos nos dejan las actividades y no todos están dispuestos a responder las inquietudes y hacerlo de buena manera. Las clases virtuales han sido como algo difíciles, tanto porque uno siempre necesita desde el docente para preguntarles las inquietudes y todo, y así fortalecer más el conocimiento. Pues esta situación a nivel mundial nos ha venido afectando mucho a todos los estudiantes y es porque, digamos, no ha sido nada fácil tener que hacer trabajos y aprender, digamos, por medios del internet y todo, porque, digamos, uno aprende mucho con ellos, pero cuando tiene una instrucción de un profesor. Entonces, también quiero agradecerle a todos los docentes que se esfuerzan por dar las clases virtuales. Queremos agradecerle a los docentes y a los directivos, que son las personas que se han encargado de crear nuevos métodos para poder ayudarnos a cumplir con nuestro calendario académico y, obviamente, poder ayudarnos a seguir con nuestro proceso. Hemos llegado a la conclusión de que la educación virtual es algo muy difícil y muy nuevo. A difícil me refiero a que un compañero me decía Liz, es que hay materias como matemática, como física, como química, como inglés, que necesitan de un docente que de una u otra forma esté ahí ayudándote a entender los procesos que se deben hacer de forma correcta para poder solucionar un problema X o Y. Nosotros apreciamos mucho ese esfuerzo, pero nosotros, como estudiantes, nos sentimos como un poco desmotivados porque, obviamente, no estamos adaptados a esto. Para valorar no solo las cosas materiales y físicas, sino valorar a nuestros profesores, que estaban siempre ahí para ayudarnos, para guiarnos, para explicarnos y también a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Hemos buscado medios, estrategias para el aprendizaje, pero la mayor inconformidad que se da por parte de los estudiantes es el aumento excesivo que se da en los trabajos. Además, el agotamiento físico y mental que se genera, ya que estamos, la mayor parte, en los aparatos electrónicos. Aunque inicialmente desde el Ministerio de Educación están programadas las clases virtuales hasta el próximo 31 de mayo, es altamente probable que esta fecha se prolongue a raíz de la contingencia nacional. No obstante, la última palabra referente a este tema la tiene el Gobierno Nacional.